La versión número 13 de la muestra audiovisual Mirada de Gato se llevó a cabo del 11 al 14 de mayo en la Universidad Surcolombiana. El artista invitado fue el director colombiano Carlos Palau, quien expuso sus largometrajes audiovisuales. He venido aquí a la universidad a Mirada de Gato a presentar nuestras películas, a la salida nos vemos, Hábitos Sucios, El Sueño del Paraíso y La Caravana de Gardel. Cuatro largos metrajes de la productora Ángela Marquem y Carlos Palau. Pues estamos muy complacidos de estar en la Universidad Surcolombiana, en la ciudad de Neiva, participando en el Festival Mirada de Gato. En estos 30 años de la Fundación Patrimonio Fílmico, uno de los grandes retos es poder socializar nuestra labor en festivales de carácter regional y local. Por eso es muy importante estar hoy en esta ciudad contándoles lo que hacemos, trayendo una exposición de juguetes ópticos que da cuenta de la magia del cine, nos explica todos los orígenes del cine. Tuvimos la oportunidad de exhibir la película Tres Cuentos Colombianos, esta es una película de 1963, es una película particular porque es un largo que lo componen tres, tiene tres subpartes. Es función prioritaria de la Fundación Patrimonio Fílmico, sensibilizar frente a este tema, poner en discusión el tema de la preservación y conservación de los archivos. Ha sido absolutamente enriquecedor, su director Fernando Charri nos invitó, nos trajo desde Cali para esta estupenda celebración cinematográfica, audiovisual. ¡Suscríbete al canal!